Bueno, se llama Susan Rice y fue la asesora de seguridad nacional de Obama, sin duda una de las mujeres más cercanas al expresidente, quien ha negado las acusaciones recientes de que se hubiera aprovechado de los servicios de espionaje de este país para descubrir a los colaboradores del presidente Trump durante las elecciones del año pasado y durante la transición del poder. La acusación la hace el exfiscal Joseph DiGenova, que aparece en pantalla, quien aseguró que Rice ordenó a las agencias de inteligencia que recopilaran las llamadas telefónicas hechas por Trump y por sus colaboradores. DiGenova dice que como no había nada comprometedor en estas llamadas, Rice decidió revelar quiénes eran los que colaboraban con el presidente Trump. Según la cadena de noticias Fox News, la lista de estas personas fue compartida con el Consejo de Seguridad Nacional, con el Pentágono y con los actores y con los entonces directores de la inteligencia nacional, James Clapper, y el director de la CIA, John Brennan. Pero la señorita Rice insiste en que todo esto es un invento y que nunca hubo listas ni espionaje ni nada de eso y que exige que se presenten pruebas en su contra. Gracias.